De parte del grupo Lo saqué Vamos a bailar señores, el éxito El éxito del señor César Juárez Sonido fantasmas en la ciudad de Puebla Esta es tuya Esta es tuya bailar Vamos a sacar pareja video De parte del grupo Lo saqué Esa noche Vámonos señores, corazoncito Vamos a bailar Pequeños 10 Hoy para Virginia Hoy cumpliendo años Un arroz en campullo Parineros 13 Chavitos locos Por mucho orgullo Lo dice el chapulín El clocho Ese piquín Ese chanique Toda la banda que faltó Hasta el barrio de Coatzaco Siempre con el cuerpo Cuyo de la noche Cuyo de los barrios de Puebla Tuyo de los barrios de Puebla Sincronización Viene esa Viene la curia de la negra Tomasa Con el ritmo Cuyo de los barrios de Puebla No llores corazoncito cariño mío, no llores, no sufras corazoncito, no llores corazoncito cariño mío, no llores tanto, juguemos a Dios y al tiempo que mi cariño nunca te falte Venga pisado, no llores corazoncito, no llores corazon, para familia mexicana, esta noche estamos en Dios, esta noche para el charro, hasta Los Ángeles, California, saludos para los niños de cristal Ahí desaparece la quieta, ese famosísimo puerto, hasta San Carlitos, sí señor Toda la gente de San Carlitos, bienvenidos hoy, es el amor perro, nos sigue, la droga nos mata, todos los palpandotes, 13 anunciados, la tocada, para ese puerto, ese galleta, para el pato, ese perro, el más perro de la, de la bandota Esta noche para el perro, el más cabrón de la bandota, agoma y más agüento, hoy con la sensación antillana Sonido de los barrios de Puebla Sonido de los barrios de Puebla No subes cómodos redonde en su corazón No subes corazoncito Am loudly al fin Apáguen las luces, déjenme bailar Y de pronto estaremos tú Apáguen las luces, déjenme bailar Y no sé por qué Las caguazas acaban de llegar Hoy con sensación antillar Acabaron de reportar Ahí está para el de Mayahualco, de Cuauhtémoc, con la lluvia de villanazos, de parte del chaneque, con un que nos va de cien por ciento hasta la muerte Pronto estaremos juntos, en el sonido de los barrios de Puebla, sensación, y llana No llores corazoncito cariño mío, no llores tanto, juguemos adiós el tiempo que mi cariño nunca te falte No llores corazoncito cariño mío, no llores tanto, juguemos adiós el tiempo que mi cariño nunca te falte Ya se va el tema, ya se va el número Baila y goza, baila y goza Ricardo España y Grupo de Saqueño Hasta ahí, jóvenes